Peggy 18 Heinrich, your reign of terror must end You fool, you know as well as I that I cannot be destroyed A prison then May the fates hold off the coming of the storm Return to Castle Wolfenstein immediately Notify Herr Himmler We've found him We've found him Hemos conseguido ya una metralladora con supresor Hemos conseguido también una pistola con What? Y el supresor Uy Ya tengo el dos Ahora, ya tengo el supresor Si, si, si Si, porque he quitado el supresor en ocasiones Ya me han visto A la, ya está A la mierda No quería que me vieran, pero bueno Ya está Ya me ha Hostia, que escopetazo Hijo de la gran puta, ¿no? Madre mía en toda la boca Que rico ¿Dónde estás? Nazi ¿Eso es un nazi? No, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé Parece que no No, no hay nazis Parece que no, parece que no Bueno, joder Que escopetazo en toda la boca, tío Ahí no hay nada ¿Esto se mueve? Sí se mueve ¿He venido por aquí? No me acuerdo, tío Ay, vale Esta es la puerta aquí Ya vale Ya sé dónde estamos Vale, vale, vale Esto es un atajo De puta madre, tío Bueno, tiene que haber La cantidad de secretos No he encontrado ni uno Ni una zona Secreta Ni nada, tío No veo a nadie, tío Mosquea mogollón Mosquea mogollón Vamos, Blasco Joder, hay un camión Por ahí fuera, tío Criptasantorum Tiene que ser aquí Seguro Asco de la nariz Me lo dice Oh, yeah, baby Dinamita Oh, sí A ver Oh, conseguido Te ha dado Intentos 2 Vale Es este Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Esto se ha actualizado Refugio Vale, sí Recuerda la información Inteligente que puedas encontrar En el camino Sí, bueno Ah, aquí es donde me dieron La ametralladora Con el supresor ¿Ya está? Joder, pues me he dejado Todos los secretos, tío Zona secretas Dos Tesoros Tres Ya ves Es que soy Soy malísimo, eh Buscando secretos En este juego Eh, ¿y esto? Toma A la mierda A la mierda Rompelo todo Rompelo todo ¿Puedo romperlas? Oh, sí A la mierda Muere Muere A la ¿Te imaginas que ahora me den Algún secreto o algo Por romperlas? Toma Malaputa No me dan nada, tío Toma Hostia, lo he dicho, eh Tengo que Buscarme una guía, tío Tengo que buscarme una guía Porque no tengo ni pajo Tengo idea ¿De dónde están las zonas secretas, tío? Qué fuerte, nano Qué fuerte me parece Bueno, nada Vamos a continuar Mancarismo puro, eh ¿Un tema ese? Buu Ya no Ah, no Sigue adelante Vale Vale Ah, vale, vale Que hay una trampilla No voy a morir Ah, pues no Me he muerto A ver, misión 2 Segreto oscuro Parte 2 Catacumbas Objetivos de la misión Persigue al personal de lo paranormal de las SS por las catacumbas De acuerdo con los miembros del círculo de Greyshure del pueblo Estas catacumbas recorren mucha distancia bajo el pueblo Y terminan en una antigua iglesia sin otra vía de acceso a esta Recuerdo a la iglesia Perdón El Gabón Bulob se encuentra allí con un gran contingente de su guardia de élite Y con un grupo de científicos de la división de lo paranormal de las SS Tus órdenes son recorrer las catacumbas en busca de la iglesia Recoger todos los artefactos que encuentres para sus análisis posterior El círculo de Greyshure notificará que las catacumbas se están reproduciendo actividades sobrenaturales Entre comillas Probablemente solo sean rumores, pero la fuente es fiable, así que conviene tenerlo presente Los informantes de Greyshure han revelado también que el profesor Zemek O Zemp Si, se pronunciará Profesor Zemp Suele llevar un diario a la excavación El diario puede proporcionar información importante sobre sus actividades en el caster Wolfenstein Let's go Esto parece un matadero O matarrado Ya, estas cosas están a todas partes ¿Qué son? ¿De dónde vinieron? No sé, a mí nunca me cuentan nada Son charras para anormales Lo ha dicho, para anormales Ojalá no lo hubiese oído Tenemos que salir de aquí y seguidme hasta la entrada Vais a morrer, alemanes de mierda Vais a morrer Todos los sabremos Se ha gritado ahí Bueno, Blas ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ya estamos aquí Voy a guardar Voy a pegar un trago de café Un segundo Blas, Blas, Blas A ver qué hace Delicious Labor, eh Llevo el SuperSor Joder, maña, tío ¿Y quita el puto SuperSor? ¿Lo quites el SuperSor? Cojones, ya Nada, ¿no? A lo mejor podemos volver por ahí Esto, el techo se va a caer, ¿verdad? ¡Ajtún! ¡Ajtún! Hostia, ¿qué se subió? ¡Ajtún! Calabegas con escudos Serres y noctuales Hostia, explotado Prefiero enfrentarme a los nazis, ¿sabes? Yo he una época En la que tenía tanto miedo a los monstruos Que dejé de De jugar a juegos así Le tenía miedo a Bueno, miedo Sí, bueno, sí Era miedo A los zombies Era horroroso Y todo eso me lo produjo El Kuei Kuro Fíjate tú qué cosas A monstruos Qué muerte más cutre, tío Hay que darle En la cabeza, ¿no? No sé si hay problema ¡Ajtún! ¡Eh, eh! Que te estoy ayudando, tío ¿Por qué me disparas? Tapullo Me estás echando No sé No sale Va, tengo que bajar ¿Va, en serio? ¿Tenemos que pegar? ¿No podemos ser amiguitos? No, ¿verdad? No quieres ser mi amigo Eres un mal nazi Hostia, se ha caído, tío No quieres ser mi amigo ¡A la mierda! ¡A la mierden! Vale, tengo granadas Más que de sobra Vale, saliendo que aquí hay granadas Podemos volver a porles ¡Granaten! Ahora apuente a buscar secretos aquí Aquí habrá de todo, tío ¡Lasco, tío! Tenemos que ir con mucho Cuidaten Toma, te he dado, ¿eh? Te he dado ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡No, muere! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te creías? Vale Eso del super-sword es magia, tío Me encantan los super-swords ¡Oh, oh, oh! ¡Joder, puta! ¡Eh, que se calienta el arma! ¡No jodas! ¿Y esto? ¡Cucu! ¡Anda, coño! ¡Qué puta! ¿También es munición detrás? Se calienta el arma, tío ¡Hostia, hostia! Eso no... Capullos Eso no lo... Sí, mira, munición Vale, guay ¡Uf, uf, uf! Me he puesto nervioso, ¿eh? O sea que pueden saltarte por detrás Acojona bastante Esto ¿Cómo se abre esta mierda? Aquí no hay nada, ¿no? No ¡Wow! ¡Nazis se están pegando ahí con dos zombies! No, pero en serio Tiene que abrirse esto de algún amor ¿No? ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Qué grimazo, no! ¡Me estoy acojonando! ¿No, en serio? Pues es una zona secreta Vamos a llegar ahí No le doy ni puta idea Pero en serio Me estoy acojonando, ¿eh? ¡Qué medio, tío! ¿Eh? ¡Hola! ¡Qué asco! Un ácido despellejado Comiéndose a... A otro ¡Qué asco, tío! ¡Hostia, explotado! ¡Coño, coño! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vuelo, eh! ¡Cómo te he esquivado, eh! ¡Madre mía! ¡Qué arte y qué salero! Dios Tengo miedo No, en serio Estoy tenso, ¿eh? Encima, no soy un carajo ¿Qué, qué? Dios Eso, guarda Guarda, guarda Tú, guarda Help me Tienes nada, ¿no? No Esto no se puede Joder, es que no es una mierda, tío Nada ¿Qué es eso? Esto es ¡Que te actives, coño! ¡Hostia, puta! ¿Qué cojones? Vale, aquí hay que hacer algo Esto hay que encenderlo ¿Cómo? No lo sé Pero tenemos que encenderlo ¿Cómo lo estoy haciendo, tío? Si me tiro, muero Eso seguro Vale, ahí creo que hay que lanzar una granada Blas Un poquito más de brío Blas Blas, nano De verdad Joder, macho Blasico Bueno Hombre, le ha costado, ¿eh? Manda huevos Aún voy a ir atrás a por las granadas, ¿sabes? Venga, va Vamos a un sprint rápido por granadas Igualmente hay que volver, ¿no? Porque ahí es donde está La trampilla Granaten Es que está súper bien integrado todo, tío Es que no te das cuenta No lo ves A no ser que sea algo muy obvio No ves dónde está la trampilla ni nada Y encima con lo oscurito que está No Es necesario que vengas a por mí Eso es muy duro, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Mierda, mierda! ¡Huele, cabrón! Ah, vale No hacen nada Menos mal Joder, tío Vale, está ¿Esto qué es? ¿Qué ha abierto? ¿He abierto algo? Eso es seguro Pobre, pobre nazi Has muerto ¡Uuuh! ¡Osa! ¡Anda, cojones! ¿Y esto? ¡Anda! Pues no, no hay nada Habrá algo ahí, pero no ¿Qué habrá hecho? ¡Esa! ¡Qué meos coño, tío! ¡No hay nada aquí, no! ¡No! ¡Aquí ya está! ¡Ay, va! Hay que quitar los pinchos de abajo ¿Eso es para bajar? ¡No! ¡No! ¡Mierda! Nada, tío Tengo que bajar Con un par de huevos ¡Vamos, Blasco! ¡Vamos, Blasco! ¡Vamos a morir! ¡No! ¡Ah, pues no! ¡Hostia, cabrones! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Me he equivocado de botón! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ahí, ahí! ¡Hijos de puta! ¡Vamos, Blasco! ¡Puto! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! ¡Joder! Me he acojonado, eh Es que no veo, tío Vale Manchas de sangre Tengo miedo Toma el pompis Tonto Tengo que sepaz, coño Capullo Wow, ¿sabes? ¿Te vuelas, cojones, ya? ¡Uah! Has muerto Has muerto No hay nada, tío Ya podrían darme cosas No, no No me jodas Estos dos están aquí Rompiendo paredes Y no me dan nada Es 15 balas Dime tú ¿Qué hago yo con 15 balas? ¡Coño! ¿Escalera? Tengo miedo Vamos a pillarnos esta Por si acaso Hay luz, luz Ahí estamos Sí, señor Sí, señor Bueno, aquí hay Usos nazis Eso es una trampa, tío ¡Isa Trump! No me lo creo No me lo creo ¡Hala, vale, 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 vale Ok, ok Pues nada, caballeros Hay que seguir Hacia adelante Ahí, ahí Ahí, ahí ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Ay! ¡Un fantasma! ¿Me voy a morir? Ya no Va, siguiente Vamos ¡Vamos, zombies de mierda! Estás por ahí No me engañarás ¿Qué? Eso lo sabía Toma Regalo ¡No! 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 Me ha dolido ¡No! ¡No! ¡Están vivos! ¡Están vivos! ¡Ah! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Coño! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Blas! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A las piernas! ¡A las piernas! ¡Dispara! ¡A las pier... ¡Loco! 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 No nos han tocado, eh, Blasco Bueno, creo que no nos han tocado Creo, creo ¡Qué nervios! Madre mía Me he puesto muy nervoso ¿Hay algo? ¡Cucu! ¿Y cómo subo ahí arriba? Tienen que haber cositas ahí arriba No veo una mierda, tío Es todo negro ¡Veo la punta de un fusil! Él Titi Titi Hostia, 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 hostia ¡Maldito nazi de mierda! Vas a morir ¡Qué usa pies! ¡Muere, nazi! ¡Muere, muere! ¡Muere! No te jodas, tío ¡No, hombre, no! ¡Surprise! ¡Eh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Me jodas? ¡Oh! ¡Los ojos! ¡Mamá! ¡Coño! Te han delatado los ojos, chaval ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Cucu! Hostia, no veo, eh ¡No veo! ¡Cucu! ¡Ah, pues parece que la granada Se ha hecho daño, ¿no? Porque solamente he matado a dos Y había muchos más ¡Oh, sí! Life Extra life ¡Oh, my God! ¡Ey! ¡Ah, mira! ¡Salud! ¡Hola! ¡Ah! ¡Histos esnaces! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Joder! ¡A las piernas! ¿Llevar maduras en las piernas? ¡Pierro! ¡No! ¡Oh, carajo! ¡Hostia puta! ¡Desgraciados, mano! Localiza el diario del profesor Zem Ah, es lo que he cogido Que había como unas notas Encima de la mesa, vale Persigue al personal paranormal De las SS y de las catacumbas Pues mira, la tontería Lo hemos hecho, a la vez Vale, pues ya está Ok, pues Save No sé si que habrán nazis o qué Pero, por si acaso Joder, macho 80 balas o dos Pues acaso me pongo la otra ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Fire! ¡Ah! ¡Is dangerous! ¡Muere zombie! ¡Ah, es muerto! ¡Ey! ¿Tú qué es? ¡Ay, qué me caigo! Ah, este es el paso Ah, este es el paso Pero sabía que lo tenía detrás Cuando he visto que no podía echar hacia atrás Digo, ya está Tengo uno detrás seguro ¿Por dónde he venido? Por aquí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Loco, loco, loco! Ahí, 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 ahí ¡Is there! Hostia, me seguía dando simulación Tiene que cambiar la pistola Bueno, prefiero enfrentarme a los nazis Con la pistola, sinceramente Seamos francos Que Que a los zombies Esta puerta hay que abrirla Vale, nosotros hemos entrado por allí Correcto Oigo, sonido de ametralladoras ¡Joder! Bien Ya han cerrado ¡Tíos! ¿Qué habéis dejado aquí dentro? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te mueres? Menos mal que cada arma Tiene su protección ¡Bum, baby! ¿Qué ha sido eso? ¿Las zombies? Hostia, 16, tío ¡Hala! Este está on fire ¡On fire! ¡On fire! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Joder! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! FTV Wonder Mira tú ¡Qué casualite! ¡Oh, sí! Munición ¡Thank you! Hostia, puta Además está el asunto Me voy a preferir Que hubieras dejado La munición Para Las otras armas ¿Sabes? No es por meterme contigo Pero Coño Ya que estamos A siete de vida Me he dejado Hijo de puta No es nada No es nada ¡Oh! Vale, perdón Tabuleo En forma de la misión Confidencial La situación se complicó Bastante dura Después De que el agente 1 Y yo Nos infiltráramos En la zona No pudimos reunirnos Con nuestros contactos En el círculo De Kreisur Fuimos capturados Y nos llevó al castro Wolfenstein Torturado Y mataron al agente 1 Pero no le sacaron Ni una palabra Yo dejé sin sentido Al guardia Y escape La única forma De llegar al pueblo Era a través Del teleférico De Wolfenstein Al fin En la estación De teleférico Encontré a Kessler Estaba mal herido De enfrentarse A un puñado De guardias nazis Kessler habló Con el alto mando Del pueblo Joder Todos pensaban Que yo estaba muerto Fui con Kessler Hacia el pueblo Anda, coño Es que tenemos Un diario Aquí Amigo Ya, ya, ya Vale, vale, vale Anda, cojones Eso no había leído Hostia Y el zombi ese Estaba en falla ¿Sabes? Madre mía Zonas secretas Una Espera Voy a guardar Aquí, vale He guardado Zonas secretas Una Pues tiene que ser Eso que hemos visto Aquí atrás Tiene que ser Esto ¿Y cómo se abre? Ni puta idea Está avanzando Porque no he encontrado No he encontrado nada Sigue a la mierda Tiene que estar Lo más seguro De un interruptor Tiene que estar En la otra zona En la que se ha roto El puente Y no he podido acceder Vale Misión 2 Secreto oscuro Parte 3 Escrita De acuerdo con los miembros Del círculo de Kessur El pueblo Está en las catacumbas Recorren Nada Objetivos Avanza por las catacumbas Hasta encontrar La entrada En la iglesia De Wolfburg Vale Ok Let's move out ¡Achtol! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Eso es ¡Hijo de puten! Bueno pues lo vamos a dejar aquí Ya que me han matado Pues nada gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasar el vídeo favorito Y compartirlo con los amigos Que es lo más importante Bueno como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos en el próximo capítulo De RetroTú De Kastro Wolfenstein Venga ¡Hasta luego!